El 87% de las pymes de Castilla y León con conexión a Internet utiliza servicios de banda ancha, según destacó María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la jornada Cómo utilizar las tecnologías para ser más competitivos, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Vodafone en el Museo Patio Herreriano de Valladolid y a la que asistieron más de 150 empresarios y directivos. Seco Fernández también subrayó que nuevos modelos basados en tecnologías de la información están propiciando la creación de nuevas empresas y añadió que las administraciones públicas tienen el reto de adaptarse al nuevo entorno digital. En primer lugar, la formación, formación dirigida tanto a los ciudadanos como a las empresas, las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente a través del programa CIL Digital, un programa que se desarrolla en los nueve espacios CIL Digital que tenemos en las nueve capitales de provincia. Igualmente, a través de la Agencia de Desarrollo, hay varios programas de apoyo a las empresas para la utilización de las nuevas tecnologías y las ventajas competitivas que eso supone para la venta de los servicios y de los productos de estas empresas. Igualmente, en una tercera línea, muy importante también es el desarrollo o el impulso de las infraestructuras de telecomunicaciones que son tan importantes en cualquier comunidad autónoma y especialmente en Castilla y León con un medio rural muy importante. En el evento, Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone en Castilla y León, aseguró que la transformación digital es ya una realidad que ha impulsado un cambio en las empresas gracias a las tecnologías, que deben ser un medio para llegar al cliente. En Castilla y León, la contribución económica de Vodafone supera los 210 millones de euros y genera más de 3.500 empleos directos e indirectos. Ahora mismo lo que tenemos son una cobertura del 85% en 4G, en nuestra red móvil de alta velocidad, y un 99% de cobertura en nuestra red de 3G. Además, en Fibra vamos a llegar a 800.000 casas pasadas este año y nuestro objetivo es seguir ganando con la integración o no Vodafone, seguir ganando y seguir ganando en clientes convergentes. En la jornada se celebró una mesa redonda moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en la que se expusieron casos prácticos de cómo aumentar la competitividad con las nuevas tecnologías y en la que intervinieron Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Antonio del Olmo, presidente de The Singular Kitchen, Juan Morales, subdirector general de Madison Experience Marketing y Francisco Menéndez, director general de DGH Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial.